De chavalito me la rifé por las calles de ley Desde Morrillos la neta ya sabía que la íbamos a hacer Entre los paisas, entre los negros en el barrio me rifé Vendía de todo porque la neta había que sacarla a comer Así es como comencé, el negocio aprendí bien Pero quería más y más la perdí Ya pasó el tiempo, ya me pasó de todo y nunca me rajé En el camino me encontré dos compás con los que me criqué Dos bendiciones son mis cachorros, mi princesa y mi rey Con mi familia me estoy sonriendo y ellos ya saben por qué Con el ruquel de la vez, también con el contabén Las cosas también, todo marcha al cien Música Música ¡Gracias!